Mira quien entró coño, el dominicano más malo Llego el moreno lindo, mano de piedra, solo con una izquierda Te saco la mierda, el álbum viene, no te me pierdas Viene con DVD, una fundita de hierba Yo no soy tigre, ni privo en loco Pero mira, no hay miedo de explotarte el coco Tirarte en la calle con el culo roto en cuero Y llenito de sangre y mojo Pero déjame dejarme de eso Necesito una flaca que me tire un hueso Una que coma mucho pan con queso Con tremendo culo que me mame eso Ay, morenita con los ojos claros Que se los traga cuando yo disparo Y si no va bueno pa'l carajo Porque Yuyu ya no sirve mucho pa'l relato Sofrito mamá Oye Sofrito mamita Sofrito mamá Todo el mundo al garete en la vecindad Sofrito mamá No andas con nosotros, no estás en na 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 Sofrito mamá No te equivoces con nosotros porque te puede perjudicar Sofrito mamá Oye que bola Me, I just got back from Bogotá Beat nuts, T-Touch con otro mamá Pa' ponerle a to'l mundo aquí a gozar What? En los caseríos me dicen que el nombre está encendido Mr. Capicú medio atrevido You know how I do como un par de tiros vivo And I kick that lingo Doing it from NY to Santo Domingo Cuba, Puerto Rico, México lindo All over the globe, they be playin' a single Soy sincero con mis boleros Hablando de mi vida y vos chinchero A esa gente le debo That head not shit pa' que te rompe el cuello Sofrito mamá Peat nuts, T-Mingo y Tony toca Sofrito mamá Aunque tiene a las mujeres vuelta loca Sofrito mamá Sofrito mamá Con esta pista sabrosa Sandugosa y guapanchosa Sofrito mamá Hip hop on, requetón I'm the big gato, use a rap on La limusina me lleva al avión And wherever we go la gente sabe la canción Si me ve en la calle say what's up y sigue If you talkin' mierda imma give you a chiclet Psycho less, más caliente que pique Pregúntale a Tony cause it's no secret Oye mami ven aquí Yo sé que tú quieres un trago de Hennessy Ella le encanta la gasolina Fumando la medicina Party en la piscina Ábrete mami let me get between Tú sabes this is not no juego Psycho less, Tony toca This is fuego Sofrito, sofrito, yeah sofrito mamita Sofrito mamá No te equivoques, no te equivoques Sofrito mamá No te equivoques, no te equivoques Sofrito mamá Sofrito mamá Sofrito mamá Sofrito mamá Sofrido, mamá Sofrido, mamá